... Regresamos con el Oscar del criollismo, un agradecimiento para... Me ha llamado por teléfono a los grandes percusionistas del Perú. Para mí, con mi opinión personal, uno de los mejores percusionistas de Costa, que es Pepe Mantero. Dándole saludos, Maestro Postigo, para usted y bueno, diciendo algunas frases generosas para su obra y para el programa. Hay preguntas a veces que son un poco, este, ¿cómo le puedo decir? No difíciles, pero algunas personas las evitan. Pero si usted tuviese que escoger algún compositor de música peruana, ¿qué escogería el Maestro Postigo? Depende en qué sentido tú lo dices, ¿no? Como si tú me dices, el más popular, Polo. Augusto Polo Campos, claro. Me gustan todos, pero siempre he tenido una especial diferencia, un especial aprecio y cariño por Erasmo Díaz. Gran músico, ¿no? Y yo creo que soy el único que le he grabado en todos los discos que yo hago, tema de Erasmo. Por esa admiración que tiene usted. Y cariño, más que cariño. Un caballero también. Y sincera confesión, por ejemplo, yo lo he grabado con Edi Martínez, con Juan José, con Iraida, con Mariela, con Eloisa, con todos estos con diferentes arreglos. Sincera confesión. Yo no creo que nadie haya grabado sincera confesión tantas veces como yo. También un reconocimiento, en sus palabras, noto a uno de los grandes compositores de música peruana, que es Augusto Polo Campos. Maestro. Augusto Polo Campos. Y le debo mucho también a Augusto porque... Exactamente. Él me llevó, cuanta cosa hacía musical, estaba yo presente. Lástima que me fui tantos años y ya lógicamente, como dice alguna canción, que Renzo debe saber el nombre, otro ocupa mi lugar. O sea, musicalmente con Polo ya tiene otra gente, ¿no? Yo dificulto que cualquier peruano no tenga una canción de Augusto Polo Campos en su garganta. Un saludo para Augusto, el cariño y el respeto y la admiración por su obra de siempre. Esperamos que en algún momento pueda estar en el Oscar del criollismo. Que tampoco se le ha hecho un reconocimiento como se debe a Augusto. Fíjese, maestro Postigo, yo creo que el reconocimiento lo hace la gente. La gente, el conocerlo. Augusto Polo Campos en una cuadra conoce a... Todo el mundo quiere acercarse. Es un reconocimiento a veces que no se cuantifica en lo material, pero sí se cuantifica en lo espiritual, en el cariño que le tiene la gente. Yo lo que me refiero es que tal vez la gente como... Tal vez tú no, porque pienso que tú no. Pero mucha gente que está involucrada en medios no le tienen mucha simpatía. Entonces por eso es que como que... La obra, lo gigantesco de su obra creo que puede... Para el pueblo, que es lo importante, opacato. Eso usted lo ha dicho, opacato. Yo también lo entiendo igual. Pero Polo tiene unos gestos, por ejemplo, de humanidad, que mucha gente no sabe porque él no nos pregona. Cierto. Polo, por ejemplo, se va a una barreadita que hay por su casa y lleva víveres, lleva medicinas, lleva regalos en efectivo. Ayuda a mucha gente. Es un tipo muy generoso. Y eso tiene un mérito que mucha gente, por envidia, no lo quiere reconocer. Es por cólera, por envidia, no sé por qué no. Yo le digo, como te digo mucho, y se lo agradezco en público y siempre le agradezco a Augusto que me dio muchas oportunidades. Tenemos una llamada, maestro Carlos Postigo, de un gran compositor peruano y que está muy unido a usted. Tenemos la llamada de Efraín. Musicalmente, ah. Ah, musicalmente. Efraín Castro Gargantita. Muy buenas tardes, Efraín. Encantado de saludarte. Aló, buenas tardes, amigo de Radio Nacional. José Luis Guillón, un abrazo para Carlos Postigo, porque debo reconocer públicamente que él me ayudó mucho, pero mucho en mi carrera de compositor. Al sacar una introducción maravillosa, un preámbulo maravilloso del señor Valls, que ha pasado a la historia. Ahora, señor Valls, ya lo canta la señora Lucía de la Cruz. En el año 87 lo grabó Mariela Valencia en el sello Yenza, en un long play que se tituló Un señor Valls. Y el prólogo de ese long play, lo que estaba escrito en el long play, lo decía el mismo Carlos Postigo. Y también grabó con los cajones y con los mejores músicos, con Lucho Montalvo, con Yataco, con el saxo, etc. Grabó también Negro Manuel, un festejo. Y el otro Valls, para que no me olvides, pero el señor Valls parece que aplastó al señor, para que no me olvides y olvidar dónde se va, ¿no? Que a la gente le gusta, pero nadie lo canta, porque el señor Valls fue más. Y 87 años, estamos hablando, el año 87 a la fecha estamos hablando de 25 años. Yo quiero agradecerle públicamente a ese talentosísimo, excelente persona que es don Carlos Postigo, que hace poco recibió la justicia en aplausos, ahí en la derrama magisterial, como un homenaje a todo lo que ha hecho. Sé que actualmente está trabajando con la señora Carmen Cruz, haciendo 30 canciones. Ya saben, muchachos, nuevos compositores, hablen con Carmelo Cortivo, que tienen ahí una realista de primera. Un abrazo para ti, Carlos. Un agradecimiento para Efraín Castro, uno de los importantes compositores peruanos, aparte de su faceta como imitador, un hombre de espectáculos. Y en realidad sí, pues, este vals en la voz de Mariela causó sensación, pero ya vamos a mencionarlo en algún otro momento. Aparte que estás en producción, tienes tu estudio de grabación, Carlitos, estás de editor de una revista, de cajón. Cuéntanos algo acerca de eso. Yo en Estados Unidos, porque bajó, vamos a ser honestos, bajó el trabajo en la música, en una época, y ahora qué hago, dije yo, ¿no? Porque allá no te puedes quedar, como se dice. Y saqué un periódico peruanísimo, pero tuve nueve años. Luego, a raíz de mi enfermedad, lo vendí, y ya tuve que regresarme, pero siempre con la inquietud de hacer algo. Y acá se podía hacer más algo para apoyar la música que yo oía, han venido a menos últimamente. Y he tenido la idea, feliz, gracias a Dios, de editar esta revista de cajón, que con mucho corazón estamos sacando ya la nueva, una nueva edición en el nuevo formato, que espero que ya no, que cambien contenido, mejorando, pero el diseño está lindo, y espero que tenga éxito, y que se, y que, y que ayude a difundir nuestra música, y sobre todo en esta carátula mía que está la señora, Miriam Acerco, de Perú de Fiesta, una gran amiga. Es una luchadora, terrible por la música. Se distinguen algunos personajes, ya miren, es un personaje, se distingue. No necesita, hacer lo que está haciendo. Lo necesita, creo, espiritualmente, ¿no? Ella es una gran comunicadora. Ella es una piloto civil, piloto de avión. Exactamente, sí, sí. Estufadora. De cajón, así que, no se lo olviden, ¿este qué número es? ¿Cómo se puede adquirir? Pero este es el nuevo diseño, es el primer número en el nuevo diseño. Perfecto. Y quiero agradecerle públicamente a mi primo, el ingeniero Doro Canales, que con su imprenta gráfica técnica me ha hecho este primer número con una ayuda personal, familiar, ¿no? Siempre es bueno agradecer y reconocer. Así es. Este, tenemos una llamada también. Vamos a, estamos entrelazados con el programa de Pepe Ramírez en Nueva York. Muy buenas tardes, el programa de Pepe Ramírez en Nueva York. ¿Cómo estás, compadre Pepe? ¿Cómo te va? Amigo, tal como se lo prometimos, estamos enlazados con la primera emisora de nuestra patria del Perú Radio Nacional con el Oscar del Quirioismo. Se encuentra con nosotros nada menos que José Luis Guillón Ayeres. Compadre, bienvenido a la hora que vaya de Pepe Ramírez. Encantado de estar en tu programa, compadre, tan sintonizado en Estados Unidos y nada, volverte a felicitar públicamente por esa labor de difusión que tienes y de peruanidad. Aquí estoy en esta mesa peruanísima de Radio Nacional con uno de los grandes productores de música peruana, con Carlos Postigo, con una de las grandes intérpretes, Carmen Cruz, Renzo Gil, Hermida Falcón y nada, este, voy a dejarte para que puedas conversar con el maestro Carlos Postigo. Carlitos Postigo, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la hora que viene de Pepe Ramírez. ¿Qué tal? Y saludando. Muchas gracias, muchas gracias, igualmente yo también extraño bastante, estuve en Nueva York en dos oportunidades tocando justamente con el otro Rufino Ortiz y para un homenaje a Ronaldo Campos que se hizo, ahí tocamos con Carlos Jairi Jr., con uno de los, este, ya fallecido de los Velázquez, ¿no? Eduardo. Eduardo Velázquez y el mismo Carlos Jairi también tocó el bajo ahí en ese momento donde estaba viviendo allá. Es cierto, Carlitos, nosotros tenemos en línea también a nuestro querido hermano y compadre, nuestro director artístico Rufino Ortiz que nos encarga de saludarte, de enseñarte lo mejor, que Dios te bendiga, que sigan los éxitos, este es el mensaje que él nos envía y que esperemos que lo recibas. Muchas gracias, devuelven mis saludos y dile que siempre orgulloso de haber podido compartir con él un escenario. Carlitos, dejate una huella indeleble aquí en la capital del mundo, específicamente en Nueva York. Mucha gente recuerda a ese gran amigo, a ese gran hermano, a ese gran maestro como es Carlitos Postigos. ¿Cuándo por acá hay proyecto para regresar? No, no creo porque ya no puedo, estoy acá afincado y no estoy con la salud muy brillante, pero ojalá se pudiera ir en algún momento, ¿no? Pero yo quiero estar en mi patria, me arrepiento de haberme ido tantos años realmente porque he dejado de hacer cosas que podía haber hecho más todavía. Es una época bastante buena en lo que a música de nuestra patria se refiere porque como lo dije hace un momento que se refiere en el corazón de todas las personas que te escuchaban y que te siguen escuchando a través de las grabaciones que Dios te dé muchos años más de vida porque personas como tú son las que necesitamos para sentirnos orgullosos de seguir siendo peruanos. Muchas gracias por tus palabras te dejo con José Luis. Compadre Pepe muchas gracias por esta comunicación que viene a ser todos los domingos con tu programa con tu gente con nuestros hermanos peruanos decirles que los extrañamos que decirles que los necesitamos y decirles que necesitamos personas también como tú comunicadores con intensidad con una hoja de vida intachable un abrazo a la distancia compadre y nos estamos comunicando por el interno José Luis Guillón Aviles y el Oscar de criollismo en la hora criolla de Pepe Ramírez a también el simple de un punto radio ha sido estos enlaces telefónicos importantes y cariñosos vamos a escuchar a una de las grandes intérpretes de la música peruana no está acá está en Estados Unidos una gran amiga hay cosas muy muy bonitas de decir de ella pero escuchemos este tema que se llama el señor Valls precisamente de Efraín Castro en los arreglos preciosos del maestro Carlos Postigo en el Oscar del criollismo 73 años de Peruanía te prometí un Valls que no fuera un Valls cualquiera que rodara por las teñas no fuera cualquier Valls un Valls con corazón que expresara la belleza intentaron los poetas y perdieron la razón y aseguré y aseguré que nuestro mal sería cantado por los criollos bravos y aplaudido de pie y aseguré que nuestro amor sería famoso y hasta los envidiosos preguntarían por ti ¿a quién le doy mi amor por las mañanas? ¿a quién le entrego yo la luz del alma? ¿a quién a escondidas cerrando cortinas volando entre nubes le hago el amor? ¿a quién le doy mi amor toda mi vida? ¿a quién le hago este mal? nadie imagina ¿y quién entre mis brazos se vuelve una niña y toda engreída suspira de amor? Este va es para ti perfume de notas que cubren su cuerpo color sapulí Este va es para ti como un homenaje a todas tus penas sentidas por mí este vals es el vals que faltaba en el cancionero que oyó este vals es amor madurado en jaranas e insomnios serenatas que lleven el alma desde que nací que canten todas las guitarras que abran puertas y ventanas y que redoblen las campanas que aquí está tan trovador y todos los compositores acepten ya sin restremores que en el jardín de los autores ha nacido un señor paz Perfume de notas Que cubren tu cuerpo Color capulí Ah Y Como me Fue la voz Impresionante El sentimiento de Mariela Valencia En este hermoso arreglo De Carlos Postigo Para este hermoso tema también De Efraín Castro Garantita Estábamos hablando ¿Quiénes participan en esta grabación? Este Maestro Postigo Ahí está Lucho Montalvo Carlos Escrivens En el cajón es Rafa Zapata Y en la guitarra está Marcelo Cobo En esa oportunidad grabó este tema Y quiero hacer justicia Porque varias veces no lo mencionan Y en realidad piensan que puede ser Cabero O Lucho Montalvo Otro guitarrista, pero Marcelo Cobo Lo encontré hace unos días Dentro del Es algo también interesante Dentro del marco musical Que usted tuvo en la palizada Todos son grandes figuras ahora Personalmente yo Es una opinión personal Pero que es Compartida con muchos músicos Creo que Oscar Cabero es uno de los grandes Tengo esa suerte Tengo esa suerte Tengo esa suerte Fallo Muñoz Tienes una persona muy exitosa Willie Terry fue mi guitarrista Quique Espinosa fue mi guitarrista Sergio Valdeos Sergio Valdeos fue mi guitarrista Usted también tuvo un local muy importante Que se llama Miguel Estampa Miguel Díaz fue mi bajista Claro O sea que algo Algo debo tener Este Renzo Gil Buena mano Tu tienes O perteneces A un estilo Tradicional Costumbrista Como ha sido La experiencia O como es la experiencia De poder estar Trabajando musicalmente Y grabando Que es algo Completamente diferente Con el maestro Carlos Postico Bueno Para mi es una Grata experiencia Porque es una manera De aprender Diferentes estilos Matices Y Quiero hacer público También como dice El maestro Carlos De dar Los créditos Y esta grabación Que hemos hecho Con Carmencita Cruz El que hace los arreglos Es el maestro Carlos Postigo O sea yo grabo la guitarra Pero bajo la dirección Del maestro Carlos Claro Lo que te decía Era tu experiencia Como músico De poder Ya la respondiste Estás absorbiendo cosas Y ya tu lo procesarás Oye Renzo es una esponja Realmente Si no Bueno este es bastante joven Imagina de 31 años Pero no creo que haya nadie En el Perú Que conozca más De compositores De letras Y de autores Y todo Como Renzo Gil Hay una tendencia Hay una tendencia importante En los jóvenes Y Renzo lidera Digamos esa parte Pero hay todo un sector Un área De gente joven Estudiosa Que le gusta la música Pero una que le gusta Este chico miñano Hay varios Carlos Castillo Es una voz también importante Y algo digamos Importante Sobre don Carlos Que digamos Tiene un estilo moderno Pero sin perder La esencia criolla Que eso es muy importante Maestro Carlos Así Tengo que cumplir Con algunos saludos Por favor Porque lamentablemente Generalmente nos ocupa un poquito Vamos a saludar Por el día de la amistad Rosa Carolina Rosa Carolina Rosas Montoya De parte de su hija Director de este programa Es una gran oyente De nosotros A la gente que nos Escribe y nos llama Del extranjero A todos ellos Javier Velázquez Cristina Salas Un saludo importante Para ustedes En este día De la amistad Y del amor Que lo pasen bien Les deseamos lo mejor Del mundo Para todos ustedes También decirles Que el sábado 25 Estamos en La Derrama A veces Se me pasa el programa Y no puedo decirlo Con este espectáculo Que se llama Recuerdos Son recuerdos Y Que trata de Poner Un repertorio Quizás un poco Dejado de menos Pero Con recuerdos Importantes De personas De personajes Esto es en La Derrama El día 25 A partir de las 7 y media De la noche Cualquier información Al 995 480021 Ahora yo te pregunto ¿Quiénes van a estar también? Sí, discúlpame Vamos a tener el gusto De poder compartir El escenario Después de muchos años Con mi prima Lucia Avilés Con Willy Terry Con Oscar Avilés Valverde Un servidor Está Papeo Agar En la percusión Pepe Mantero Y Willy Cano En el saxo Cumpleaños de Papeo Hoy día Cumpleaños de Papeo Uy Un saludo Un cariño Estamos preocupados Por él Porque está bajando De peso Pero No sé Qué vamos a hacer Con él Este Vamos a hablar De lo que estás haciendo Ahora De lo que está haciendo Usted ahora Maestro Carlos Postillo ¿Qué es lo que está usted haciendo? Estamos ahí Gracias a Dios Con trabajo Ya en el estudio Y agradezco También públicamente A Carmen Cruz Que me vuelve A dar la alternativa Como se dice En el toreo Para volver A la palestra Dentro de la música La criolla Y dándome la oportunidad De hacerle dos Dos producciones musicales Y contando también Dieciséis temas Caramba El primer disco Comienza Lamentablemente Pero ahora Lo estamos grabando Con Carmen Cruz Escuchemos la voz El sentimiento De Carmen Cruz Con esta La voz en vivo Por supuesto De Carmen Cruz Y los El arreglo Y el acompañamiento Del maestro Carlos Postigo En el Oscar Del criollismo Espere La pista A ver Vamos a ver Vamos a manejarlo Este Ese es Ese es Carlos Postigo Carmen Cruz Hermia Falcón Renzo Gil El Oscar Del criollismo 73 años De peruanía En silencio Soportado La condena Que me impuse Por una indecisión Tuve miedo De sufrir Lo indecible Tuve miedo De aguantar La realidad Tuve miedo De sufrir Lo indecible Tuve miedo De aguantar La realidad Los años Pasarán Tu imagen Vivirá En mi memoria Los ratos Que perdí Por equivocación Los recuperaré Si alguna vez Regresas Te juro Vida mía Que nunca En la vida Te volveré A herir Si alguna vez Regresas Te juro Vida mía Que nunca En la vida Te volveré A herir El silencio No he soportado La condena Que me impuse Por una indecisión Tuve miedo De sufrir Lo indecible Tuve miedo Tuve miedo De afrontar La realidad Tuve miedo De sufrir Lo indecible Tuve miedo De afrontar La realidad Los años Pasarán Tu imagen Vivirá En mi memoria Los ratos Que perdí Por equivocación Los recuperaré Si alguna vez Regresas Te juro Vida mía Que nunca En la vida Te volveré A herir Si alguna Vez Regresas Te juro Vida mía Que nunca En la vida Te volveré A herir No tengo nada más que decirles Ustedes lo han escuchado Emocionado también acá Los arreglos La calidad interpretativa de Carmen A quien no he escuchado hace mucho tiempo y cada vez me emociona más La bonita letra y composición de Hermía Falcón Un aplauso Hermía Y nada Maestro Carlos Pastigo Sinceramente de parte del Oscar del Teoyismo de parte del productor director y creador de este programa el maestro Oscar Avilés el agradecimiento por haber compartido en este domingo con nosotros por haber hecho esta pequeña reseña de todo su de su talento y su trayectoria y nada felicitarlo por esta nueva producción al maestro Carlos Pastigo lo pueden encontrar yo no he querido decir la forma de encontrar él tiene su estudio de grabación que se llama Capos Producciones por Capos Pastigo no por otra cosa exactamente estamos en el el teléfono es 330-6798 repito 330-6798 maestro Carlos Pastigo muchas gracias y sus palabras de despedida para este programa gracias a ti José Luis nuevamente por invitarme y hay una queja acá con la radio a ver dime el aire acondicionado está terriblemente frío y si no fuera por el calor que tú le pones a tus entrevistas y a tu trato ya nos hubiéramos congelado no es así Radio Nacional siempre impulsando siempre comunicando sobre todo este programa trata maestro Pastigo de impulsar a las personas con el talento y con un protagonismo dentro de la música que deben ser referentes para esta nueva generación de personas que están llegando y otra cosa que debería haber un poco de respeto a veces no hay con las nuevas generaciones si también uno de los muchachos pero que es respetuoso pero hay otros que no saben ubicarse en nosotros está enseñarles con nuestro testimonio nos despedimos ya del Oscar del Creudismo les avisamos que el próximo sábado estaremos con Luis Avilés Buliterri Oscar Avilés Valverde acá en el Oscar del Creudismo y el domingo con el especial para el maestro Javier Munayco así que los esperamos nada esta va a ser la mejor semana de su vida hasta la próxima